Hola que tal gente de youtube, pues aquí nos encontramos un nuevo video más para este canal Y bueno gente, en esta oportunidad tenemos lo que es una motocicleta Pulse 180 con problemas en el arranque Como pueden ver ahorita lo que es el motor está totalmente frío Y el problema de esta motocicleta es que cuando el motor está frío Por ejemplo ahorita, da lo que es el arranque y la motocicleta puede encender fácil y rápido Vamos a probarlo, encendemos lo que es la moto y miren Prende perfectamente, ok, sin ningún problema El tema del estar, el botoncito de aquí, hace prender lo que es la motocicleta, ok Recuerden, ahorita el motor está frío, vamos a apagar la moto Pero cuando este motor se calienta alrededor de, recorriendo una distancia de media hora En funcionamiento este motor, este motor empieza lo que es a calentar Bueno, es algo normal, pero en ese transcurso de media hora, una hora Ya no da lo que es arranque, ok Grabado lo que es el video cuando el motor está caliente Y esta es la falla que tiene esta motocicleta Vamos a verlo y comparen cuando el motor está en frío y cuando el motor está caliente Ya la motocicleta la acabo de recorrer alrededor de media hora Y el motor lo que es ahorita está caliente, ok Vamos a ver con el arranque Y miren como hace lo que es el motor Y la motocicleta no quiere arrancar cuando el motor está caliente Tenemos que esperar alrededor de media hora para que se enfríe y ahí recién da arranque nuevamente, ok Y bueno gente, este es un problema muy común en este tipo de motocicletas y también para cualquier tipo de motocicletas No solamente en este tipo de motocicletas, aplica para cualquier tipo de moto Y bueno gente, después de escuchar la falla y ver la comparación cuando el motor está en frío y cuando está caliente Cuando está en frío da lo que es arranque y cuando el motor calienta ya no da lo que es arranque Y la motocicleta no va a prender, ok Recordemos para empezar a detectar esto tenemos que aplastar lo que es el botón Y como pueden ver lo que es el motorcito de arranque que es este de aquí Este es el motor de arranque Si gira, ok, ramal, todo el sistema eléctrico que está aquí en bien energía está este motor Y este motor está haciendo girar, ok Después de este motorcito de arranque aquí llevan lo que es unos pillones reductores Por aquí adentro está internamente lo que es el bending, va detrás de la volante Y es un componente que se tiende a dañar, ok Posiblemente con mis años de experiencia que tengo Tan solo con escuchar el sonido ya sé que es el bending, ok ¿Por qué? Porque el motor de arranque está bien Y aquí es donde no está trabando para hacer girar el motor Así que cuando ustedes tengan este problema primeramente Pongan lo que es su mano aquí en el motor de arranque Y denle click y aquí al momento que este motor empiece a funcionar Empieza a vibrar y ustedes saben que ya este motor está en buen estado y está girando Y después de eso aquí llevan lo que es unos pillones rectores Después de eso viene lo que es el bending Y en el bending estaría lo que es el problema, ok Ok gente por aquí tengo lo que es un ejemplo Tengo lo que es una volante de una moto china con el bending, ok Como pueden ver el bending va detrás de la volante, ok Este de aquí es el piñón del bending Y aquí está lo que es el bending o embrague unidireccional como lo llaman otros, ok Que es lo cual es la función de este bending Miren ponemos ahí el piñón El motor está girando, el motor obviamente está girando así en esta dirección Y el bending obviamente no se mueve, ok Miren, ahí está Que es lo que pasa cuando nosotros apagamos lo que es la moto Para dar arranque este piñón tiene que hacer girar lo que es este volante El volante está unido con el piñón del cigüeñal Y a la hora de nosotros dar arranque este piñón va a girar en esta dirección Y miren ve, hace girar todo, toda la volante La volante como repito está unido, está unido con el piñón del cigüeñal El cigüeñal la hace girar lo que es la biela pues obviamente hace prender la motocicleta Giramos para adelante, gira con todo Pero si giramos para atrás no hace girar lo que es el volante, ok miren ve Este es un embrague unidireccional, gira en una sola dirección Y simplemente esto de aquí cuando está malo El motor recalienta, que es lo que pasa Como es en este caso Esto es polinia de aquí, estos resortes Ya están totalmente desgastados Y ya no traba, ok, ya no traba Y simplemente cuando el motor está caliente Giraría lo que es así en toda la dirección Para allá y para acá giraría libre Y ya no engancharía lo que es en la volante Para hacer funcionar lo que es a la motocicleta Así que por aquí tenemos una explicación en la motocina Y por aquí tenemos el Bendix de esta motocicleta Ok, miren, así nos viene este es el Bendix Simplemente para cambiarlo Ahora vamos a desarmar lo que es esta tapa gente Para cambiarlo, ok Ahorita también les voy a enseñar como cambiarlo Y como diagnosticar, ok Aquí tenemos el Bendix de esta motocicleta Y ya estáis en la motocicleta Aquí tenemos el Bendix de esta motocicleta Y ya estáis en la motocicleta Por aquí tienen lo que es La volante Aquí tienen lo que son los pillones reductores Que vienen en conjunto con el arranca volante Con el motor de arranca Como pueden ver aquí está lo que es la volante Y atrás está lo que es el pillón del bending El bending está aquí, ok Y vamos a cambiar lo que es esta parte de aquí Pero prácticamente como pueden ver es lo mismo Que una moto china Es prácticamente el mismo funcionamiento, ok Sino que cambia un poco el modelo Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a aflojar este perno Y vamos a sacar lo que es la volante, ok Obviamente vamos a aflojar con un extractor, ok Para eso sí, para desarmar esto Para poder sacar, extraer la volante Necesitamos lo que es un extractor Ya que sin ella no podemos sacarlo Porque esto aquí es muy difícil, ok Aflojamos lo que es este perno, ok Yo lo voy a sacar con la pistola de impacto Pero si ustedes no tienen esta pistola ¿Cómo van a trabar esto, ok? Ya que ustedes al querer aflojar esto Se va a girar con todo Acá ponen lo que es un desarmador plano O algo Ponen, miren, traban aquí con esto de aquí, ven Lo traban ahí, ven Traban por ahí Y pueden aflojar la tuerca, ya Bueno, yo no lo voy a hacer eso Por el tema de la pistola y polka Que nos facilita eso Pero ya les di una idea Miren, miren No quiere salir, ok, miren Para eso necesitamos lo que es el extractor Para sacar la volante Porque está muy duro, ok Tenemos lo que es el extractor De obviamente para esta bicicleta Les quiero recalcar algo Que si ustedes son de Perú Tengo todo tipo de herramientas especiales Para cualquier tipo de motor, ok Tengo muchas Incluidas estas Tengo lo que es Me pueden escribir al whatsapp 956795312 Para que ven el catálogo de productos Y herramientas especiales que tengo, ok Envíos a nivel nacional Colocamos lo que es el extractor Ahí está Y ajustamos Recuerden utilizar las herramientas Adecuadas Ya que sin este extractor Como repito Va a ser muy difícil de sacar la volante Para sacar lo que es la volante Tenemos que trabar aquí con una llave Y aquí ajustar este perno, ok Bueno, yo lo voy a ajustar con mi mano Que me facilita la pistola de impacto Ahí está Sacamos lo que es el extractor La volante, ok Con el conjunto con todo el Vendix Ahí está Miren, ven Como repito Este es el Vendix Que es lo que pasa Estos resortes de aquí Miren como se quedan pegados Y claramente ya podemos apreciar Lo que es la falla ¿Por qué? Porque estos resortes Están haciendo una mala jugada Miren, ven Por esto Por esto, gente Miren, ven Miren los resortes Como se quedan pegados Y esto no es para que esté así Miren, ven Miren, aquí tenemos lo que es El Vendix nuevo Miren, ven Así debe ser No quedarse pegado, ok Pero miren aquí La gran diferencia Como se quedan pegados Cuando el motor recaliente Esto de aquí empieza a girar Y los resortes Se quedan por ahí pegados Cuando el motor está en funcionamiento Cuando calienta Pero se quedan pegados Y ya no va a agarrar Lo que es el arrancador, ok Ya no va a trabar el Vendix Y simplemente por esto La motocicla Cuando está caliente La arranca Y cuando está en frío Ya no Porque los resortes Regresan a su lugar Aquí una solución práctica Que se puede hacer En estos casos Es cambiar simplemente Los polines y los resortes Esto de aquí Si lo venden, ok Si venden este kit De estos resortes Y estos polines de aquí, ok Si lo venden Y simplemente con eso Solucionaríamos Lo que es el problema Pero En mi caso Yo ya he comprado Lo que es el Vendix Obviamente Para un resultado mejor Pero como repito Ustedes primero Descarten bien Desarmen Y vean Cual está mal Simplemente lo pueden cambiar Estos polines Y asunto solucionado Una alternativa Más que les doy Es Pueden desarmar esto Limpiar bien Que no esté grasa Porque el de aquí También está con grasa Y estos resortes Estiralo Para que así puedan regresar Y no sucede esto Bueno, es una opción Que no lo recomiendo Pero si en esos casos No tienen el dinero suficiente También lo pueden hacer Temporalmente Y les va a funcionar Estirar estos resortes Y limpiar Haciendo limpieza Para que no se peguen ¿Ok? Últimamente Seguimos desarmando Este es el piñón del Vendix No me va a dejar salir ¿Por qué? Porque aquí tiene un seguro Ok Y sacamos lo que es El piñón del Vendix Este piñón También tiene Como pueden ver Unos rodillos En el cual Esos rodillos Se engrasan ¿Ok? Miren Está para hacer una limpieza Y engrasarlo Y bueno, miren Por aquí Estamos desarmando Lo que son Los polines Es el resorte Un resorte roto Chancado Miren como está Este de aquí Prácticamente Están en pésimo estado ¿Ok? Vamos a desarmar Y vamos a cambiar Empezamos desarmando Aflojando estos tres pernos Y bueno, miren Esto es todo El conjunto del Vendix ¿Ok? Aquí esta es su tapa Los resortes Miren como están Aquí llevan los polines Pero esto de aquí Como repito Si venden el kit Para que ustedes Le hagan una limpieza Un mantenimiento Y lo pueden cambiar Este resorte Y los polines Y no hay ningún problema ¿Ok? La moticleta puede seguir funcionando Pero ahora vamos a hacer el cambio Primeramente vamos a colocar La tapa del Vendix Miren Tienen que centrar Estos tres agujeros Aquí Así de esta manera Centran nada más Después de eso Colocamos lo que es el Vendix Centramos Estos tres agujeros ¿Ok? Con estos tres de aquí Y así vamos a colocar ¿Ok? Porque si lo colocamos así Se nos va a caer Se nos puede desarmar todo eso ¿Ok? Vamos a colocarlo Así de esta manera ¿Ok? Y ajustamos Ya ajustemos correctamente el Vendix Uno, dos y tres Y pues así es como nos queda Todo perfectamente Esto regresa súper bien Todos están bien Y una cosa más Bueno aquí ya nos quedó perfecto Una cosa más Es que también tenemos que revisar Lo que es el piñón del Vendix ¿Ok? Miren Aquí este piñón No tiene lo que es Desgastes Tiene unas pequeñas roduras Pero mínimas Este contorno de aquí Todo este contorno ¿Por qué? Porque en algunos piñones del Vendix Como es este caso Tienen desgastes Lo que es aquí en esta parte Tienen como Grumos Como pequeños desgastes Así Tienen pequeños desgastes Y eso va también Afectar lo que es En el tema del arranque Puede que no Enganche bien Puede que se traben Puede que haga un sonido brusco Un sonido feo Y simplemente por desgaste También de este piñón Así que es muy importante También revisar Este piñón Como pueden ver Todo lo que es este contorno Está muy bien No tiene desgaste Está liso ¿Ok? Que no tenga desniveles Está liso ¿Ok? Aquí en este piñón También vamos a engrasar Echen grasa No le echen aceite Lo que dicen grasa ¿Ok? Y les quiero recalcar Algo importante Es que ustedes A la hora de colocar esto Miren Vamos a hacer A la hora de colocar esto Vamos a hacer la suposición Ahí Supongamos que lo quieran Colocar así De esta manera Primero esto Y luego lo que es La volante ¿Ok? Miren Va a ser muy difícil Ingresar Miren Simplemente Yo lo estoy colocando ahí Y va a ser muy difícil De ingresar Primeramente Para que lo coloquen Hagan esto Vamos a colocar aquí Traten de colocar Miren Incluso aquí Es difícil de colocar Ahí está Ahí está Ya ingresa correctamente Y verificamos Que un lado gire Normal Y al otro lado Trabe A girar Todo a la volante Miren Este lado gira El otro lado No Voy a colocarla así Todo en conjunto ¿Ok? Para que sea un poco Más fácil Ingrasemos Y ahora sí Colocamos Como pueden ver Aquí tiene lo que es Un pequeño pin Que ingresaría con esto ¿Ok? Así que traten de centrarlo Una cosa muy importante No se olviden de colocar El seguro del Bendix Miren Este de aquí va acá abajo Por ahí va ¿Ok? Así que Vamos a colocarlo Ahí Y luego colocamos El perno ¿Ok? Como quedaría Ya está apretado Ahora simplemente Vamos a colocar Lo que es perno Aquí De lo que es De la volante Para que sujete Y simplemente Colocamos la tapa De la volante Y bueno gente Así como hemos terminado Lo que es el trabajo Ahora vamos a probarlo En frío obviamente Como pueden ver Ingresa fácil Y rápido ¿Ok? Como repito Ahora simplemente Falta probarlo Cuando el motor Está caliente Pero dudo Que sea la misma falla Porque Ustedes mismos Vieron lo que es El problema Simplemente Por este resorte Que se encoge Está fallando Lo que es Esta motocicleta ¿Ok? Y bueno gente Hasta acá ha sido El video de hoy Espero que les guste No se olviden De dejar un buen like Compartir este video No se olviden Que estamos en Facebook Igualmente Top Reader Fit Y nos estamos viendo Hasta otro próximo video Un saludo para todos